Esta delegada se autoriza este sorteo del premio mayor de la Lotería de Risaralda 27.12 para hoy viernes 8 de octubre del año 2021. ¿Delegada autoriza? Se autoriza. Muy bien, si está autorizado, no damos más espera. Vamos a iniciar con el sorteo de las balateras para conocer ese número ganador del premio mayor por 1.400 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Muy bien, se detienen las balateras por completo y tenemos el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Risaralda. Uno, cero, tres, cero, de la serie cincuenta y seis. Repetimos, uno, cero, tres, cero, de la serie cincuenta y seis. Diez, treinta, de la serie cincuenta y seis es el número ganador del premio mayor de la Lotería de Risaralda. ¿Es correcto el número? Es correcto. Siendo correcto, delegada, ¿aprueba usted este sorteo 27-12 de la Lotería de Risaralda por hoy viernes 8 de octubre del año 2021? Es aprobado el sorteo 27-12. Siendo aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores de la Lotería de Risaralda. Tenemos número ganador y ustedes pueden verificarlos absolutamente todos en nuestra fanpage de la Lotería de Risaralda. Síganos también en Instagram. Gracias por su audiencia. Nos vemos el próximo viernes por las redes sociales y a las 11 en punto en esta transmisión en vivo y en directo por nuestro canal Telecafé con un nuevo sorteo de la Lotería de Risaralda. Que tengan todos un feliz fin de semana.